Música A las buenas gente Marco Barbarico ya está durmiendo con los peces y se nos requiere aquí en el palacio de la seda a saber para qué porque si Antonio quiere vernos y como vais a ver, está acompañado ETA ya lo habréis visto en la fiesta ¿no? bueno es Agostino Barbarico hermano de Marco y que es el próximo Dux de Venecia por nuestros actos y cuando Ecio le da el pésame, spoiler fue él y dice él se lo buscó así que no hace falta que me des el pésame chato y ahora pasamos a los negocios porque han encontrado al primo de este a Silvio y está en el arsenal Antonio dice pero usted dice lo ha ocupado con 200 mercenarios claro en teoría él es el Dux es decir no puede darle la orden de que se vaya pero claro aún no ha sido nombrado formalmente y esto que ha hecho Silvio complica las cosas y Ecio dice pues puedo hacerlo yo y entonces Antonio le sugiere ir a buscar a Bartolomeo de Aldiano vale al distrito militar claro con ahí con todo esto tú pensarás ¿por qué no ordena al ataque del arsenal? pero claro digamos que es Dux pero extraoficialmente aún no ha recibido la confirmación así claro no ha recibido la confirmación así que ahora mismo digamos que tiene las manos atadas y claro lo que ha hecho Silvio también complica su posición como futuro Dux claro y entonces en vista de que él no puede hacer nada no porque no quiera sino porque no puede digamos que Antonio nos sugiere ir a buscar a Bartolomeo de Aldiano y este tío existió en la realidad y es casi un héroe en perecia porque el historial de este vamos es de esos que agarrea porque sirvió primero a los estadios dos pontificios luego estuvo en Venecia también sirvió al rey de Aragón cuando conquistaron el reino de Nápoles y vamos lo he hecho también hubo un señorío aquí en la Serenísima y también luchó junto a los franceses vamos y claro después de eso cuando Francia y Venecia se liaron lo soltaron y claro cuando murió durante el asedio de Brestia en 1515 le hicieron una ceremonia a lo grande y lo enterraron para cuando si vais a Venecia en la iglesia de San Esteban o sea que el tío tiene mucha historia a sus espaldas así que ya sabemos cuál es la situación Silvio y es fácil imaginar que también el gigantón ese el antemoro han huido al arsenal bueno como he dicho Antonio dice huido Agostino Barbarido dice que lo ha ocupado en fin pero como el tío por eso de que aún no es el Dux está con las manos atadas no puede hacer la gran cosa así que así a Dalviano tendríamos que encontrarlo por aquí que que es el distrito militar aquí cerca de San Marcos vale tendremos que ir arriba parece que alguien pide ayuda vamos a llevarnos este cofre y vamos ahí arriba si ahora voy y como veis ahí tenemos a un mercenario malherido eso digo yo ¿dónde está Bartolomeo? así que se lo han llevado al interior del distrito en fin este ya se une a la rueda de la moche así que ahora rest peperoni luchador enjaulado saca al Bartolomeo Dalviano de la cárcel en fin ya sabemos de que va el tema tenemos que buscarle sacarle de ahí y me imagino que llevarle a casa vale pues ahora tenemos que ir hacia el norte ya sabéis lo amarillo marca el lugar que no debería costarnos mucho vale tenemos que tener aquí cuidado ¿ves? esto de aquí es el arsenal mira una pluma más vale ya sabemos dónde está Dalviano por los improperios que está soltando no está muy contento que digamos ala tú te vas abajo y lo que está claro es que en esta plazoleta no está y a ver por aquí vale eso tiene pinta de ser cárceles así que creo que estaré cerca no si aún ala que clase aún me vendes a uno por una moneda pues un tal Judas para empezar ala no tiene que estar muy lejos otra pluma y ahí está y ahora 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 enseguida te saco amigo mío arrea y todos muertos uff si cárceles super y culo vamos eso sí que ha sonado feo eh ni una ni otra gracias me basta con un apretón de manos tranquilo todo bien eres soy Edson Auditore de Florencia he venido para rescatarte tú crees que quieres decir en fin desafío aceptado ahora como veis tenemos que llevar a Bartolomeo a casa y uy estos están siendo un poco más duros y venga uno menos y este por la espalda en fin Bartolomeo tú y yo nos vamos no es simplemente que son muchos contra nosotros eh de que nos sirve ser valiente si acaba amantándonos eh claro de que sirve ser valiente si al final la palmamos bueno parece que más Bartolomeo más Bartolomeo y de como pues entonces perfecto Bartolomeo ¿por qué te metes en una pelea si solo teníamos que ir a casa tío es que no se te puede dejar solo vamos a empezar ya a encargarnos de estos ya solo queda el gran bullón que ya veis lo que puedo hacer eh con este literalmente no puedes andarte con bromas menos mal pero bueno Bartolomeo ¿tú dónde te has ido? gracias a los tontos están a punto de matarte pues tú te has ido por ahí a hacer la guerra por tu cuenta y casi te matan o sea que tontería las justas ¿eh? bueno ya hemos llegado a su casa y como veis hay guardias esperando eh dice antes muerto que prisionero y vosotros también os lo habéis buscado en fin os toca morir ala lo he hecho pocos pasa por intentar pelear cuidado Bartolomeo y en fin aquí estamos lo hemos dejado ¿bianca? ¿quién es tu mujer? espero que pero bueno de momento ya lo hemos dejado en casa superemos que se porte bien de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega vamos a liberar a unos cuantos hombres de Bartolomeo y ya que estamos vamos a empezar a preparar el terreno para nuestro asalto al arsenal con la intención de matar a Silvio así que ya nos vemos en la próxima entrega a Silvio